Buenos días. Como secretaria del Instituto Cervantes, les doy la bienvenida a una mañana muy especial en nuestra sede. La mayor parte de la oferta cultural que presentamos aquí en Madrid tiene que ver con nuestra labor en los centros en nuestra red en 45 países. Estas actividades las llamamos de ida y vuelta en nuestra programación. Siempre tenemos una actividad multidisciplinar que va desde las artes, las ciencias, el pensamiento. Y como no puede ser de otra forma, tenemos un amplio espacio en nuestra programación para la difusión del cine y audiovisual en el mundo. La Dirección de Cultura lleva ya un buen tiempo colaborando con los festivales más importantes del país y, sobre todo, con aquellas iniciativas más comprometidas con la creación de la cultura cinematográfica. Es el caso del proyecto X-Films del Festival Punto de Vista de Navarra, dedicado al documental que presentamos hoy. La labor emprendida por el festival y por las instituciones navarras que lo apoyan para crear un patrimonio contemporáneo sobre su territorio no es solo una iniciativa pionera dentro de la implicación de los festivales en el apoyo a los cineastas más jóvenes, sino también un ejemplo de cómo el cine sirve para vertebrar imaginarios y ponerse al servicio de la cultura que reflexiona sobre el territorio y sobre sus habitantes. Por todo ello, es un placer celebrar este décimo aniversario con todos los que han protagonizado estos diez años de creación audiovisual. La verdad es que tiene mucho mérito un proyecto que ya cumple diez años de este tipo. También es un placer haber colaborado en la coedición del catálogo, que será el primer paso para la presentación de un ciclo con las películas del X-Films, que estará presente en nuestra red de centros del Cervantes en este año 2020 y también en el 2021. Y de esta manera daremos a conocer a un público internacional este cine documental que ejemplifica lo mejor de la producción en este medio en la escena cinematográfica contemporánea. Quiero agradecer la colaboración con el Festival Punto de Vista, con el Gobierno de Navarra, representado aquí por Rebeca Esnaola, consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra y, por supuesto, agradecer la presencia de Beatriz Navas, directora del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Tras la intervención de Beatriz Navas, veremos un tráiler del proyecto y contaremos nada más y nada menos que con cinco realizadores de este proyecto en una conversación con Miguel F. Lavallén. A todos les agradecemos su presencia y su colaboración con el Instituto Cervantes. Cerraremos la presentación con un cóctel en el vestíbulo del antiguo banco del Río de la Plata. Y no olviden que a las cinco en el Círculo de Bellas Artes proyectaremos dos de los documentales, el primero y el último que se estrenaron y que nos dan una idea de estos diez años de trayectoria del proyecto. Muchas gracias a todos y con estas palabras cedo la palabra a Rebeca Esnaola. Muchas gracias. Buenos días. Quisiera iniciar mi intervención agradeciendo la presencia de Carmen Noguero, secretaria general del Instituto Cervantes, Beatriz Navas, directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, Acción Cultural Española, Ministerio de Cultura y Deporte, Fundación Caja Navarra, al comité de dirección y equipo del Festival Punto de Vista y, por supuesto, al resto de personas que nos acompañan hoy aquí. Se cumplen diez años desde la puesta en marcha de X-Films, un proyecto para vincular Navarra con realizadores emergentes. Esta idea, que nació para la edición de 2010, hizo que Punto de Vista saltara la barrera de la exhibición tradicional que se asocia con los festivales para convertirse en productor de obras audiovisuales, ser un potenciador de la creación de no ficción. El proyecto X-Films se ideó con el objetivo de conseguir una colección de obras producidas y rodadas en Navarra y con la participación de jóvenes autores emergentes. Esto nos ha permitido tener múltiples visiones en Navarra con ensayos audiovisuales. Deseamos que a través de X-Films, año tras año, se desarrolle una obra nueva, se facilite a los jóvenes realizadores y realizadoras la posibilidad de plasmar ideas y proyectos y también que, con el paso de los años, se cree un conjunto de piezas que permitan al documental y al cine de no ficción acercarse a nuestro territorio. Navarra es parte importante de las obras, pero no se trata de hacer un pulirreportaje de la comunidad, sino que prima la calidad creativa con una vinculación a la comunidad. El valor artístico y su implicación con Navarra han marcado en estos diez años las decisiones del jurado a la hora de seleccionar uno u otro proyecto de los que se han ido presentando. Quiero acordarme de dos personas que hicieron posible el nacimiento de X-Films dentro del punto de vista, como fueron Ana Herrera, en calidad de directora ejecutiva en 2010, y de José Cho Cerdán, que ostentaba la dirección artística. Constituyen la parte de impulso en los inicios de este proyecto. Abrieron un camino que, diez años después, seguimos apoyando debido al acierto de su creación. Durante el festival, del 2 al 7 de marzo en Pamplona, se proyectarán en nuestra ciudad los nueve proyectos ganadores de X-Films entre 2010 y 2018, y podremos ver la creación gorría de Maddie Barber, ganadora del proyecto en el año 2019. Felicito a los realizadores y realizadoras aquí presentes por las obras que resultaron ganadoras en cada uno de los años, porque todos ellos han contribuido a desarrollar un género, como es el de la no ficción, con obras de gran calidad y en las que Navarra y su ciudadanía salen beneficiadas. Este año estamos muy satisfechos de haber cerrado un acuerdo de colaboración con el Instituto Cervantes para la exhibición de los distintos proyectos en centros repartidos por todo el mundo. Es una magnífica oportunidad de internacionalización del talento y de poner a Navarra y al Festival Punto de Vista como referentes en otros países. Por eso, quiero agradecer al Instituto Cervantes que durante el segundo semestre se puedan ver las películas producidas en el marco de X-Films. Juan Huarte puso en marcha, en 1963, la productora X-Films con la idea de acercar las artes plásticas al cine. A lo largo de los años 60 y hasta mediados de los 70 se convirtió en motor del cine experimental, procurando el acercamiento de la pintura a la no ficción. Ese laboratorio cinematográfico constituye en sí mismo un capítulo de la historia de la vanguardia audiovisual española. La productora, en sus casi 80 trabajos, propició que se desarrollara el cine experimental, el cine documental y obras de ficción. En la nómina de creadores que tuvieron oportunidad de desarrollar su arte de la mano de la productora aparecen los nombres de Jorge Oteiza, José Antonio Sistiaga, José Luis Garci o Jordi Grau. Quiero reconocer la valentía de una persona como Juan Huarte a la hora de poner en marcha una productora como esta. Y quiero pensar al mismo tiempo que ese espíritu que le empujó a la ayuda a la creación lo hemos recogido en estos diez años en el Festival Punto de Vista. Gracias por la invitación a este acto y espero que la próxima vez que nos veamos sea dentro de un mes en Pamplona disfrutando del Festival Punto de Vista. Y ahora paso la palabra a Beatriz Navas, directora general del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales. Gracias. Muchas gracias por invitarme. Como notaréis por mi voz estoy un poco enferma, así que pido disculpas si no se me entiende como es debido porque hasta la cabeza la tengo un poco congestionada también. Buenos días, reitero también estos buenos días a todo el equipo del Gobierno de Navarra, del Instituto Cervantes, el equipo del Festival Punto de Vista y aprovecho a saludar a los cineastas profesionales y cómplices de un festival como es el de Punto de Vista, que es un festival único, es un festival que ha conseguido cubrir y abarcar todo el espectro de lo que puede ser lo que llamamos documental y no ficción y además lo hacen con una sensibilidad, compromiso y rigor. La verdad es que encomiables, lo han hecho los tres directores anteriores, Carlos Muguiro, José Chocerdán y Óscar Alegría y la actual directora Carbiña Ortega. Y bueno, pues no sería posible si no hubiera un gobierno como el de Navarra que ha sabido apreciar las cualidades de este tipo de festival tan especial, un festival que protege un tipo de obra que tiene cierta fragilidad, tanto las producciones que se presentan por su dificultad en la difusión, pero también a los creadores que hay detrás, para los que sacar adelante cada proyecto, pues la verdad es que es una aventura, casi un milagro. Vivir de ello aún más y que con la creación del proyecto Xfilms consigáis ayudarles a sacar proyectos, pues es una oportunidad que no muchos festivales brindan. Yo tuve la oportunidad de conocer el proyecto Xfilms en su primera edición y de alguna manera también conocí el festival por primera vez porque tuve el privilegio de que me llamaran para formar parte del jurado. Ese año los proyectos seleccionados eran de Fernando Franco, Virginia García del Pino y Chus Domínguez, nada más y nada menos. Si conocemos la trayectoria que tenían antes y sobre todo la que han desarrollado estos diez años, una carrera que no se puede considerar dilatada porque, como he dicho antes, pues es difícil sacar obras adelante. Pero bueno, nos encontramos con un reto difícil. Salió al final el proyecto Notas de lo Efímero de Chus Domínguez, que recomiendo que veáis en el Círculo de Bellas Artes porque la verdad es que es extraordinario y es una maravilla que forme parte de un legado que nos va a acompañar a los ciudadanos de este país y en el fondo y del mundo. Y como ya se ha hablado del proyecto Xfilms, yo también quiero aprovechar y hablar del Festival Punto de Vista. Y ahora voy a hablar desde un punto de vista personal. Para mí ha sido fuente de conocimiento extraordinario. He aprendido muchísimo y he desaprendido aún más. Dejado atrás ha sido como kriptonita para a lo mejor muchos prejuicios que tiene uno sobre la obra audiovisual, sobre aspectos formales. Y como decía antes, he aprendido allí todo el abanico de posibilidades que da el audiovisual. Y ha sido una fuente de conocimiento por las historias que se cuentan, por el punto de vista. He conocido ahí a un montón de cineastas que desconocía y que de otra manera no hubiera conocido. Yo lo comparo con aquello a lo que nunca llegas a aprender en el colegio. Siempre en la historia nunca llegabas al final del siglo XX o en la universidad, no llegabas a esos autores que querías conocer, pues desde ese punto de vista te ofrecía la posibilidad de conocerlos. Yo ahí conocí la obra de Benning, tanto del padre como de la hija, de Sharon Lockhart, de John Jambito, que vi una película, recuerdo, a más de tres horas sobre Filipinas y cómo les afectaba el centro que tienen ahí militar de los estadounidenses. O sea, nombres que no suenan a mí, tampoco me sonaban cuando llegué allí. Conocí a un montón de cineastas que empezaban españoles, conocí a los hijos, además estuve ese año que recibieron un premio por la película Los Materiales, a Andrés Duque, a Alessandro Puño. Y luego, además de conocer obras y cineastas, la verdad es que el espacio que se crea en el Festival de Encuentro es realmente estimulante, me imagino que para los artistas y creadores que pasan por allí, pero también para los profesionales. Y en principio, bueno, y luego también algo que es ahí muy apreciable, yo aprendí también además en un mundo ahora de alta definición, el erotismo del celuloide del 16 milímetros, el erotismo también del píxel, el erotismo del ruido que crean las bandas magnéticas. Es decir, es un festival donde también hay un aprendizaje sensible que es muy importante. En principio, celebrar esto todos los años, el festival que haya existido, que siga existiendo, celebrar la colaboración entre instituciones, la colaboración entre el festival y un instituto como Cervantes que va a difundir allí donde todo el alcance que tiene, que es enorme, las obras que se han producido y celebrar que nos acompañen unos cineastas tan especiales y que confío que Xfilms haya servido para propulsar de alguna manera las obras que hacéis y vuestro porvenir, que espero que sea brillante. Muchas gracias y creo que ahora vamos a poder ver un vídeo. ¡Gracias! 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 A ver, sentaros... Gracias. Buenas tardes, gracias por venir. Soy Miguel Fernández Lavallen, profesor de la Universidad Carlos III, única persona que no ha hecho nada, bueno, ha escrito en el catálogo, es verdad, pero no ha hecho una película de Kiss Films. Estoy, como ven, rodeado de 13 personas o 12 personas, no las 5 que al principio habíamos previsto que a lo mejor venían, sino que de manera genial han podido venir toda la gente que ha ganado Kiss Films, no así todos los que han participado en Kiss Films, que entonces ya necesitaríamos dos salones de estos, pero bueno, muchas gracias al Instituto Cervantes y a Punto de Vista por pensar en mí como presentador. Lo primero que voy a hacer es, bueno, recordaros esta tarde que tenéis una doble proyección en el Círculo de Bellas Artes a las 7 de la tarde, con Notas del Ofimbaro y La Vía Flotante, es decir, la primera película y la penúltima ya en haber ganado Kiss Films. Os animo a ir a verlas. Voy a presentar muy brevemente para que pongáis nombre y apellidos y a ver si luego la memoria, realmente estáis bien de memoria, a cada uno de mis interlocutores. Voy a decir unas palabras y luego les pasaré la palabra a ellos y de manera breve, pues hasta las dos y media aproximadamente estaremos hablando y luego subiremos al cóctel. A ver, que no me equivoque, he traído a Chuleta de izquierda a derecha y por orden de ganadores en el X Films, tenemos a Chus Domínguez que viene de León, a Usué Rieta y Vicente Vázquez que vienen del País Vasco y de Galicia, a Jorge Tur que viene de Barcelona, a Francina Verdez que no sé si vienes de Lleida o de Barcelona, a Itorga Mecho que viene de Bilbao, sí, más o menos, a Xiana Gómez Díaz que viene de Galicia, a César Velasco Broca que viene de Logroño, a María Cañas que viene de Sevilla, a David Aguilar en representación de Sass Pizzerdi que viene de San Sebastián y a Maggi Barber que viene de Navarra. Bueno, estos son nuestros participantes, digo también de dónde vienen porque me parece algo significativo, es decir, solo yo vengo de Madrid y yo no soy cineasta, es decir, como sabéis hay una larga tradición de acusar al cine español de centralista, me parece que si algo, y a los hechos me remito, si algo ha conseguido Xfilms es descentralizar la producción audiovisual española. A mí cuando me llamaron del Instituto Cervantes para moderar este acto estaba precisamente en Navidad, celebrando Navidad con parte de mi familia, que es Navarra, en concreto estábamos en Baráibar, en la Sierra Alar y bueno, de repente esta llamada, yo he sido miembro del comité de selección unos años con un equipo anterior de punto de vista, pues la verdad es que fue muy agradable, no todos los días se pueden celebrar 10 años, no todos los días se puede estar con amigos que además creo que son de la gente más talentosa trabajando en audiovisual en España y no todos los días a uno se le permite tanto mirar al pasado como pensar hacia el futuro en un proyecto como Xfilms. Digo esto también porque creo que algo que distingue a Xfilms es, como se ha dicho anteriormente en las presentaciones, esa voluntad de acercarse al territorio navarro, pero también hacerlo con una pluralidad muy grande donde se une la visión estética, cultural, social de qué puede significar Navarra para tantos de nosotros y a la vez intentar pensar en las obras, en la producción audiovisual un poco desde lo que se supone que son los márgenes de la industria, pero que insisto, no solo por los ganadores, sino que si repasáis a la gente que ha participado en el proyecto Xfilms vais a encontrar nombres muy destacados, pues como Fernando Franco, Óscar Alegría, Lois Patiño, Carolina Estudillo y tantos otros. Así pues, os invito a que reflexionemos sobre el espacio que juega el festival y que juega algo como Xfilms como algo que va más allá incluso de las propias películas. Evidentemente, dicho esto, las películas son parte fundamental. Yo me he dedicado a ver todas seguidas y es un ejercicio realmente glorioso, porque de repente hay una especie de conexión vinculada evidentemente por el nexo navarro, pero donde aflora como una pluralidad bastante curiosa, no solo de visiones sobre lo que puede ser una pensión en medio de la ciudad de Pamplona, como en la primera película que abre Xfilms, que es la de Chus, hasta llegar a lo que yo no he visto la peli de Maggi, pero entiendo que aparecerán unos gloriosos montes navarros, entre otras muchas cosas, y una variedad, un catálogo de visiones sobre ese panorama que ofrecen estos creadores sobre Navarra. No solo eso, sino que incluso una cosa, yo ya dentro de mi locura empezaba, por ejemplo, a escuchar qué idiomas se oyen en las películas. Que también, de nuevo, el idioma es una parte vehicular fundamental de la gente que hace cine y de los que vemos cine. Y una vez más, igual que la representación geográfica es realmente amplia, pues podéis escuchar, evidentemente, no solo, o no tan evidentemente, no solo las lenguas oficiales españolas, sino, por supuesto, también voces de otros mundos, o de otros países de la Tierra y de otros mundos, literalmente, por cuanto tanto Velasco como Saspiterdi vía las ondas radiofónicas, nos invitan a escuchar sonidos que incluso conectan con el diablo. Y bueno, hay gente, pues eso, de distintas procedencias, se escucha rumanos, se escucha inglés, se escucha francés, etcétera, etcétera. Con lo cual, de nuevo, lo que intento transmitiros es esa heterogeneidad sobre un nexo común que creo que es realmente importante. A partir de aquí, lo que me gustaría es que, de manera sintética, porque no tenemos mucho tiempo, cada uno de los participantes hablará brevemente de cuál es, si pudieran destacar, algún tipo de experiencia de lo que fue su paso por X Films, y así también transmitiros esta idea. X Films, para los que no sabéis, transcurre durante el festival y hay tres equipos o tres directores que presentan su proyecto, que es evaluado por un comité y de ahí sale el proyecto ganador, con lo cual, esa vivencia durante el festival también es fundamental. Es decir, hay unas sesiones abiertas al público en las que el público atiende e incluso puede preguntar a cada uno de los artistas de qué va su proyecto, cómo lo está orientando, etcétera, etcétera. Y les querría preguntar eso, que rescataran alguna imagen, alguna experiencia de su paso por X Films y a la vez si lo pudieran conectar también con esa visión sobre la cultura, el territorio navarro, que es fundamentalmente lo que une de una manera muy especial o lo que vincula todas las películas. Por mi parte, bueno, vamos a ver hasta qué hora podemos seguir hablando. No sé si está previsto que incluso haya alguien que quiera o que pueda preguntar del público. Sería ideal que ya dentro de esta especie de jolgorio festivo, pues no sé, se editaran todas las obras de todos los autores para que las pudierais ver en DVD, edición extraordinaria, con los dosieres, lo que sea. Es una especie de fabulación mía como académico y como profesor universitario. Y nada más, le paso la palabra a Chus Domínguez y Chus, ilumínanos. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas. Y sobre la pregunta que planteabas, es que es muy abierta y es muy complicado pensar o seleccionar algo. Yo me estaba como negando, estaba pensando en negarme rotundamente, pero voy a tratar de responder, a elegir algo de todo lo que es punto de vista para mí. Lo que pasa es que yo pensaba que más que a nivel de experiencias, yo lo diría como a nivel de sensación, aunque igual puede caer un poco en el tópico, que es un poco la combinación imposible de frío y calor, que suena así como muy bonito, ¿no? O sea, evidentemente siempre es, creo que sigue siendo, ¿no? Antes era febrero, ahora es marzo, ¿no? Pero me imagino que sigue haciendo el mismo frío y por un lado, punto de vista, es un espacio de mucho frío, ¿no? Y lo entiendo como un espacio también como muy vital y muy sensible, igual como estaba diciendo antes Beatriz, porque yo recuerdo desde caer, cuando iba a presentar, que estaba Beatriz Navas en el jurado, iba a presentar el proyecto, recuerdo poco antes de llegar al festival, caerme en una cuesta, porque estaba helado el suelo y darme un golpe, que estuve como muchos días con contusiones y dolores, hasta, no sé, dormir en la pensión en la que yo grabé, había ido a hacer una prospección de Navarra para encontrar la idea genial y dormir a cero grados porque no había temperatura y estaba nevando afuera. Entonces, bueno, como que esas experiencias yo me las llevo con mucho cariño, porque creo que forman parte de mi vida. Y a la vez decía lo del calor porque también me negaba un poco a seleccionar una experiencia, porque creo que la parte más bonita, creo que la habéis nombrado antes, es la parte del calor humano. Quiero decir, para mí, punto de vista de alguna forma es como una casa o como un lugar de encuentro y entonces me parece curioso, ¿no? Y donde uno encuentra ese refugio dentro de ese frío. Y cuando estaba, yo no sé, recuerdo, es que no quería decir nombres, ¿no? Pero tengo que nombrar a Josecho, que fue el que recuerdo esa llamada que me la hizo en León que hacía mucho frío. Yo recuerdo un momento en que llamó y diciendo, oye, que si quieres participar en X Films. Y recuerdo, por ejemplo, estar en la pensión rodando como muy solitario después de muchos días y ir al festival a visitar a Ana Herrera o para consultar alguna cosa. Entonces, como ese lado humano de encontrar, ese lado humano, y bueno, y luego ya lo que ha sido siempre el festival, ¿no? Donde nos hemos encontrado muchos y donde ahora sigue provocándose este encuentro, ¿no? Que, bueno, que muchos de los que estamos aquí, no voy a nombrar a todos, pero que nos conocemos yo creo que por el festival o a partir del festival. O Marina, por ejemplo, que nos conocíamos fuera del festival, pero que el festival nos ha vuelto a juntar aquí. Entonces, bueno, quería nombrar eso. Creo que no he sido muy breve. Hola. Yo estoy de acuerdo contigo, Chus. Para mí el festival ha significado conocer personalmente a las personas que estaban detrás de algunas obras que son de difícil acceso y que me interesaban. Y siempre ha sido un punto de encuentro en este sentido, de frío y calor, estoy súper de acuerdo con lo que dices. Pero yo con lo que me quedo de la experiencia de X Films es que empezamos a hacer un trabajo de campo entonces de seguimiento de un fenómeno que son las goitiberas, que son como una especie de coches autoconstruidos con lo que la gente hace carreras. Y después de terminar la película seguimos enganchados a ese fenómeno. De hecho, hemos estado siete años más trabajando sobre ello. Y hemos terminado haciendo un inventario de todas las carreras de goitiberas que se han hecho durante esos siete años en el País Vasco también, en el País Vasco francés. Y hemos sacado una publicación, que es el primer monográfico que existe sobre el tema, con todo este trabajo de campo. Entonces, para nosotros fue un punto de partida muy potente hacer la película y el proceso de trabajo que iniciamos ahí, ese trabajo de campo, no lo hemos abandonado en siete años. O sea que sí que ha sido algo que ha modificado de alguna manera el devenir de mis días. Pues no sé si estoy de acuerdo con Chus y estoy de acuerdo con Usué, pero bueno, quizás para poner una nota de humor en relación a lo que comenta Usué, ha pasado tanto tiempo y no nos hemos podido desprender o no hemos querido desprendernos de ese inicio que fue propiciado por X Films, del seguimiento a la práctica y al juego de los carricoches o de las goitiberas en Galicia carrilanas. Y por poner así como son siete años o más incluso, cuando en realidad yo esperaba que no nos dieran el premio. Y le pongo de anécdota que, de hecho, cuando es lo que recuerdo de X Films, que iban a dar el premio y estaban llamándonos y nosotros metidos en el cine porque es que pensábamos que no nos lo iban a dar. Y hicieron como un búsqueda y captura aquella tarde, dónde están, dónde están, no se habrán ido, no se habrán ido, dónde están, dónde están. Y Josecho estaba muy nervioso porque no nos encontraba y estábamos metidos en el cine. Un poco digo esto, lo que quiero también decir es que el propio festival y sobre todo en aquel entonces, hablo un poco desde el jurásico, internet no tenía la fluidez o a lo mejor no había tanto este intercambio tan fluido como ahora y el punto de vista era un lugar referencial, sobre todo para gente que venimos de entender o entrar en contacto con las artes a partir de un estilo, de una fotografía que no estaba en movimiento. Entonces, sin más, creo que fue un lugar muy ácido y será, espero, un lugar muy positivo para todos y para todas. Sí, a ver, vale. Bueno, yo voy a intentar contestar las dos preguntas que nos ha planteado un poco Miguel y cómo llegamos a un espacio que no conocemos, a un lugar que no sabemos nada. Como era mi caso, a mí cuando Josecho me llama y me dice, puedes participar en el X Films, yo la verdad es que había ido a Pamplona y poco más. Nada, no había, solo había estado por allí y durante el festival. Entonces, justamente en la Universidad donde trabajo, en esos días habíamos invitado a Carlos Mugiro, el director anterior. Y yo, pues, la comida, le dije, no tengo ni idea, ¿qué hago? Y él fue claro y me dijo, vete a las Bardenas Reales, porque es un lugar muy curioso, siempre pensamos que en el norte de la península es todo verde y aquello es un desierto y además hay una base militar en medio, un polígono de tiro. Entonces dije, bueno, pues un lugar así tengo que ir. A mí siempre cuando intento hacer películas, lo primero que más me atrae es el espacio. Entonces me fui para allá y estuve unos cuantos días hablando con la gente y ahí ya empecé a tirar del hilo y salió la película y me hablaron de San Chico Rota, que era un bandolero del siglo XV, que robaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Y así en plan anécdotas un poco del rodaje, pues la primera es que cuando yo me fui a grabar allá, yo creo que esto ya lo sabéis todos, pero es igual. Estuve allá y cuando yo estuve grabando por aquel espacio, justamente también estaba Ridley Scott grabando una película que se llamaba El consejero, con Penélope Cruz, Brad Pitt y Bardem y no sé quién más. Y claro, a mí me vieron por ahí, yo pues con la cámara y no me querían ahí. La verdad, notaba que molestaba, que molestaba, que estaba por en medio y iban a grabar ahí. Y la gente de los auxiliados me decían, por ahí no puedes pasar. Entonces me acuerdo que llamé al festival, llamé a Ana o no me acuerdo a quién y dije, ostras, que están aquí grabando esto. Y recuerdo las palabras y me dijeron, tú haz lo que te dé la gana. Entonces al final pasé un poco de ese tema y no sé si salgo en algún plano de fondo de la película de Ridley Scott, pero ahí hice lo que quise y eso lo quiero agradecer, la libertad que te dan para poder hacer lo que quieras. Y una última anécdota, y esta ya es más allá de la película, y es cuando fue la primera proyección que algunos estabais ese día. Y alrededor de lo que tú has dicho, quizá estas películas van algo más allá. Y el día del estreno lo que pasó es que invitamos, bueno, este no fue el último día del festival y también coincidía justamente que era el último día de Josecho como director y de todo su equipo, como director artístico y todo su equipo. Entonces también tenía un componente muy emotivo y la verdad es que ese último día se juntaron los más fans del festival. Y bueno, pasamos la película y a mí lo que más me llegó fue que también vino la gente que aparecía en la película. Vinieron muchos, vinieron muchos, les pusieron un taxi y vinieron para acá. Y bueno, la película fue parte del suceso, del happening, porque luego se pusieron a cantar Jotas Navarras, Josecho empezó a, también sacó a uno de los pastores, a Nino, y Nino fue contando su presencia. Y eso para mí era interesante porque muchas veces en la ficción la gente que aparece en la película siempre están como que no van o no les invitan o no aparecen en los programas de televisión, en cambio los actores y las actrices están siempre, pero esta gente está como un poco más, pues va el director o directora, habla en documental y a veces como que la gente que ha salido no cuentan. Y entonces yo agradecer eso, que pusieran los taxis, porque algunos eran mayores, no podían venir, pero al final se pusieron todos los medios y vinieron y aquello fue, no sé, yo creo que es la mejor proyección que he tenido en mi vida y no sé si la tendré más. Y disfruté muchísimo y nada, estoy muy contento. Bueno, yo estaba en esa proyección y fue una gran proyección, nos reímos mucho todos. Creo que nos vamos a ir repitiendo porque estoy de acuerdo con Chus, estoy de acuerdo con... Y no sé qué, exacto. Vale, hablas por mí. Yo, ahora que has mencionado a Chus, solo quería decir una cosa más y es que yo cuando, oye, como no sabía bien qué hacer, la vuestra no la podía ver porque aún no la habías terminado, lo primero que hice fue ver la película de Chus y me fascinó. Yo creo que él puso como, pusiste la primera piedra un poco de cómo iban a ser, no sé, quizá algunas de las películas y te lo quiero agradecer. Y he visto también que en el texto, José, también te da las gracias, porque a mí me, no sé, intenté hacer una segunda parte de lo que habías hecho tú. Perdón, ¿eh? Si no lo decía... El trastorno pasa. Bueno, nada, brevemente intentaré. Yo quería destacar ya también a raíz de las preguntas o los planteamientos que Miguel nos hizo antes de venir. El reto que supuso para mí personalmente el plantearme hacer una peli o un docu, bueno, una pieza en un territorio que completamente desconocía, como Jorge ha dicho. En mi caso me costó muchísimo llegar a algo. No tenía ni idea de dónde estaba Navarra, había ido una vez a punto de vista, nada más. Entonces, hasta llegar a lo que terminó siendo, pues pasé unos cuantos, hice cuatro o cinco viajes, me fui al concurso nacional de Bert Solaris en Bayona, me recorrí toda la frontera, Franco-Navarra, etc. Entonces, me has hecho realmente viajar en el tiempo y empezar a ver todo eso que deseché, que fueron experiencias bastante interesantes. Y al final, pues lo que ha hecho es que sienta una conexión hoy por hoy con Navarra, que va más allá de mi peli, del Valle de Arce, de toda la experiencia vinculada al rodaje. Después quería destacar también la otra cosa que también ha dicho Jorge, que no me parece menor, que es la gran libertad con la que, punto de vista, afrontaba los proyectos como productores. En mi caso nunca me sentí cuartada, acondicionada, es más bien, haz lo que tú quieras, estamos aquí. Y con esa libertad hice todo el trabajo. Entonces, eso es realmente de agradecer porque deja que uno se exprese como sin limitaciones. Entonces, voy pensando en cómo fue el rodaje, realmente vino marcado por ese tipo de premisas, de si puede ser un trabajo más solitario, más reflexivo y libre. Y así lo hice. Entonces, bueno, nada, eso era importante. Yo me acuerdo que dentro de esta libertad se la enseñábamos a Josecho y Josecho también, o sea, no es que te dejan y dices, venga, haz la peli que sea, sino que yo tenía un feedback con Josecho, refunfuñaba mucho esto, no sé qué, pero dentro de esa libertad también había como una especie de asesorías y de ayudas, tanto a nivel de producción como a nivel creativo. Sí, he reseguido algunos mails para hacer memoria, porque hace un montón de tiempo. Y claro, en mi caso yo enganché el final de Josecho y Oscar. Y entonces encontré el mail de Oscar donde me dice, oye, estoy aquí, no me conoces, pero si necesitas algo, pero yo entiendo que puedes seguir con el proceso de creación y ya estaba en montaje, creo, empezando el montaje libremente. Entonces le contestes, no creo que os necesite por ahora. Y ya no lo necesite hasta el final, pero bueno, después lo necesite un poco. Muy bien. Vale. En mi caso, bueno, estoy bastante nervioso, o sea que es el efecto foco y micro. A mí también me ha servido como para pensar en lo que fue, como la experiencia. Y si algo me parece bonito es como entenderlo dentro de algo mayor, o sea, cada pieza por sí sola, sino en su conjunto. En mi caso, yo recibí el email de Oscar, que creo que era su primer año, y bueno, flipé y me hizo mucha ilusión porque yo no había hecho nada hasta entonces. Había hecho cosillas, pero como muy desde mí mismo. Y esta experiencia me sirvió como para, no como encargo, pero entenderlo como algo más allá de mí, o no sé cómo decirlo. Y nada, yo no tenía ninguna vinculación con Navarra, entonces lo que hice fue entrar en Google y escribir cosas interesantes Navarra o algo así. Y me salió, bueno, esta cosa del mapa que tenía 13.000 años. Y bueno, también venía con una presión de ver, creo que vi todas en orden, igual en orden así, y luego la de Chus, digamos la cuarta, pero mi presión, o no sé cómo decirlo, venía de no hacer algo que ya se había hecho, o de pensar en, no sé, pues algo diferente, en lo que yo me sintiese cómodo. Y eso, y una cosa que recuerdo y que viene mucho, bueno, a mí de la que creo que he aprendido es como que es la primera vez como que traté con gente, que tenía como una especie de objetivo de, bueno, sí, de dar forma a una idea y en esa idea entraba como interactuar con gente, que era como la primera vez que lo hacía. Y recuerdo como de cada vez que iba a grabar y volvía, pues una sensación como de sentirme como abrumado, ¿no? De tanta como amabilidad, no sé, es una sensación extraña, sí. Y que luego he entendido que es un poco eso, ¿no? Como si algo es el cine, digamos, no sé, documental contra las comillas del mundo es eso, ¿no? Como, sí, como no esperar, o sea, hacer algo sin esperar nada a cambio, ¿no? Me refiero a la gente que filma, ¿no? Entonces, bueno, eso, quería como rescatar eso. Y nada, ya está. Gracias. Pues yo coincido con varias de las ideas que habéis ido recogiendo. Para mí lo principal y lo que más celebro y agradezco es esa libertad de trabajo. Como creadora, bueno, creo que siempre tendríamos que trabajar así. Son las condiciones en las que habría que trabajar. Alguien te conoce y ya sabe, o sea, ya sabe que vas a hacer un buen trabajo, que tu compromiso es con ese proyecto. No tiene que ver con otras cosas, otros rigores o expectativas comerciales o nada por el estilo, ¿no? Compromisos contractuales. Entonces, yo efectivamente, pues una vez se me concedió el premio X Films, me sentí y fui totalmente libre. Pues me parece que es lo adecuado. Y luego quería comentar que, bueno, yo creo que hay dos, o sea, X Films tiene dos partes. Hay una que es la de hasta que se da el premio, ¿no? Lo que pasa durante el festival, que no sé si todas lo conoceréis seguramente, pero por si hay alguien que no, pues lo habéis explicado más o menos, ¿no? Durante el festival, punto de vista, hay tres realizadoras invitadas que tienen algunas sesiones en público y otras en privado, con un jurado, mentoras, bueno, hay un poco entre las dos. Y entonces, eso es una parte interesante. Y yo creo que además abre, bueno, abre problemáticas y cuestiones que a mí se me hicieron particularmente difíciles, pero que después entiendo que es una oportunidad para reflexionar. Me explico. Durante el festival, como digo, el público tiene la oportunidad de asomarse un poco a proyectos que no son en ese momento nada más que una expectativa, ¿no? Se plantean unos temas o se plantean unas direcciones, está en el campo de lo intencional, lo que allí ves. Tú ves a tres personas, artistas, que te cuentan un poco, bueno, su proceso creativo en proyecto. Entonces, eso creo que es, bueno, un lujo y realmente maravilloso. Yo he sido público de X Films y lo he disfrutado muchísimo. Se establece como una especie de baile o algo así, creo, entre el público y la autora, porque te vengo un par de veces y después, al año siguiente, pueden ver la película, ¿no? O sea, es como un cortejo lo primero y después al final acabas bailando cuando vas a ver la película. Para mí el momento de ver la película, como cuando ya al final te emparejas o lo que sea, siempre es decepcionante, no porque sea mala la película, sino porque se ha concretado. Pero mientras tanto, el público un poco tiene la oportunidad de irse imaginando y de todos tenemos nuestra favorita o te gustan todas. Yo me la imagino así, lo haría así, ¿no? Y que es algo muy bonito porque realmente se discute y se propone una participación imaginada del proceso de la creación, en este caso cinematográfica, ¿no? Y entonces, eso tiene otra parte que es la que a mí se me hizo muy incómoda, un poco abrumadora, que es la de concurso. Es verdad que hay tres realizadoras. Yo cuando estuve, pues para mí X Films fue de mi relación con mis compañeros y con el jurado, sobre todo. No pude estar nada en el festival, estábamos allí, fue un proceso difícil. Y el hecho de que después de esos tres proyectos, que a mí me encantaban los tres y al año siguiente fui también, me encantaron los tres, o sea, ¿qué pasó con los proyectos que no se llegaron a realizar? Creo que eso es una oportunidad para pensar en la creación desde el punto de vista de las intenciones y de los proyectos que nunca se llegan a concretar. Si ahí hay cine o no, en las películas que no se han realizado y en esas ideas que el público pensaba que iban a ser de determinada manera y después se fueron de otra. Es también un cine, ¿no? Como un cine imaginado, o de papel, o de PowerPoint. Y bueno, pues no sé cómo lo visteis vosotras, pero para mí fue difícil. Esa parte de concurso, que entiendo que para mí no tiene nada que ver con la creación, tampoco me hicieron ahí, no es que me animasen para ser competitiva, pero sí que había una parte de que te estaban comparando y te estaban pidiendo que justificases y que tal, ¿no? Y después, sin embargo, pues una vez has pasado eso, que como público yo digo que se disfruta como creadora no tanto, pues luego ya es la gran libertad que le agradezco. Bueno, pues bueno, después de esta reflexión tan buena, porque realmente es cierto que viví algo bastante similar, ¿no? Y de hecho, como eran varios días en los que se desarrollaban, te daba tiempo a establecer un blazado hasta de amistad con tus compañeros y compañeras, ¿no? Y estar los tres diciendo, bueno, nos lo van a dar a uno de nosotros nada más, ¿no? Pero en bambalinas, justo antes de salir a recoger el premio, todavía no lo sabíamos, ¿no? Es un momento como muy duro, hasta que oyes tu nombre y... ¿no? Te empujan, ¿no? No, no, te ha tocado, ¿eh? Te empujan. Y sí, y fue... Bueno, después nos emborrachamos todos, claro. Al final, pues bueno, pues se celebra de algún modo u otro aquello que haya sido. Pero yo realmente me... O sea, si estoy aquí es para disculparme por el X-Films que hice. El proyecto que yo presenté al festival sí que se encuadraba dentro de lo que podría ser una especie de documental de creación libre, experimental, no es posible. Estaba basado en un principio, en una leyenda fundacional de, bueno, de Navarra y también de la repoblación de la península ibérica después del diluvio universal, ¿no? A través de la figura de Tubal, un descendiente de Noem. Y, bueno, la película al principio iba a ser una serie de paisajes, el recorrido que debió hacer Tubal, ¿no? Hasta fundar y colocar el nuevo altar, ¿no? Donde se iba a erigir la ciudad, o alrededor de la cual iba a estar la ciudad. Y, perdón, y entonces no iba a haber ningún tipo de figura humana y todo se iba a desarrollar a través de una banda de sonido. Y esa banda de sonido se iría cruzando poco a poco con la banda de imagen que empezaría a incorporar elementos de ficción a medida que iban desapareciendo los sonidos de ficción de sonido. Hasta que había un punto en que se hacía una X, ¿no? Pero, vamos, no tenía que ver con la X de X Films. Bueno, al final lo que resultó de todo esto fue que justo ese año, no sé si en años anteriores, pero justo ese año hubo un pequeño problema con la financiación que como que tenía que haber llegado un poquito antes, o ocho meses antes, de hecho. Y me encontraba que en diciembre no había agarrado un plano y tenía que entregar en, vamos, en dos meses y medio. Y entonces, entré prácticamente en pánico y como si fuera un productor que cuenta con ocho mil euros en el bolsillo, encargué a Julian Jenison, que escribiera un guión de ficción. Empecé a hacer un casting a toda velocidad de actores. Era la primera vez que he trabajado con actores. La primera vez. Y hice un telefilm de la BBC, o sea, más ficción que la ficción, o sea, más de ficción que yo qué sé, que las de Tom Cruise, que por lo menos salta, o las de Jackie Chan, pues por lo menos él hace las cosas. Y el caso es que avisé, avisé por teléfono a Oscar y me dijo, eres, vamos, totalmente libre de hacer lo que quieras, confiamos en que va a quedar. Y yo, pero que es que no te haces idea de lo ficción que es. O sea, esto debería estar en, no sé, en el Festival de Málaga, un encargo, pero no, en el Festival de Punto de Vista, pobres. Y nada, y el caso es que entregué esto y al parecer, pues le encantó. Pero bueno, que si veis que tiene ese carácter... Aún así sí que me gustaría señalar una cosa, que es esta presión de un equipo de casi 13 o 14 personas en 7 días, que fue el rodaje, lo que daba lugar era a una serie de acciones que muchas que ellas tenían que ver con la interpretación, sí, pero otras muchas eran unas acciones que estaban sucediendo en ese momento. Y que tú al colocar la cámara, lo que estás haciendo realmente es un registro documental de aquello que está sucediendo enfrente. Simplemente que al adoptar algunas formas que pueden estar cercanas a la ficción, como puede ser simplemente récord de movimiento, un récord de movimiento, te permite una transformación de esas imágenes hacia una ficción. Pero podría, yo creo, haber sido montado de otra manera. Bueno, no, no me iba a justificar. Pero lo que quiero decir es que está muy cerca realmente el cine de ficción del cine. O sea, realmente, a menos que el cine de ficción fuera estrictamente icono y símbolo, cosa que no es, es donde yo sí que haría una separación de el cine de ficción y el cine de no ficción. Pero no es así. Todo el cine, toda la imagen cinematográfica, al menos, tiene como punto principal el indicio, la huella. Y nada, ya si es como me justifico ante la gente. Buenas, pues muchísimas gracias por estar aquí y al Cervantes a punto de vista, a ACE, porque es un alivio que nos encontremos. Yo había, verdad, que algunos que ni nos conocíamos. Y es un alivio, más que con la edad que te vas quemando. Y entonces, eso, desde que empezamos en este cine raro, crítico, libre, pues sin vuestro apoyo no hubiéramos hecho prácticamente nada. Y yo me acuerdo de Degenerados, como nos juntó allí Josecho. Después, la primera vez que fui a punto de vista, eso es lo que decía, frío, calor, amor, desamor, porque allí conocí también el amor, el desamor. Cómo realmente, en el punto, la mano, el proyecto este que nos dieron nuestros primeros móviles y hacer vídeo diario, la cantidad de directores, esa cosa de pasión, de emoción y de fuerza para vivir, que para nosotros, yo por qué sé, pero para mí el cine este, aunque cada día esté más que más, que soy la más pureta, yo creo, que es como una religión, ¿no? Y entonces, yo, después de la mano que mira con Carlos Heredero y demás, mandaba las películas muchos años y no me seleccionaban. Y lo pasé un poco mal. Y cuando me llamó para el X-Film Oscar, me puse muy contenta, ¿no? Porque digo, hombre, chicas X, ¿no? Marciana, Marrana, pues Mariana, ya tengo mi lugar, ¿no? Y fui un poco allí en plan loser, en plan perdedora, porque iba muy agotada, acababa de mi actual pareja, ¿no? Y digo, esto va a ser el fin, ¿no? Porque te metes a trabajar en este cine ahí que no tienes fin, que es 15 horas delante un ordenado, no sé qué, esto se acaba, ¿no? Y entonces fui al jurador, en plan pensaba que, porque la otra chica que iba a pilar, totalmente un proyecto muy literario, muy poético, yo estaba convencida que iba a ganar ella, ¿no, Omar? Y fui totalmente en plan, soy la más vieja, quiero perder, estoy agotada, si me lo dais me voy a quedar sin novio. Y ahora, como al final en la vida, no sé, es verdad, ¿eh? Al final en la vida no se pueden hacer planes, ni se puede, porque sigue su curso, pues lo gané, y la verdad que en mi línea de videoguerrilla, punky, crítica, pues vamos a meternos con los sanfermines, pero a nivel, lo que es una farra, ¿no? A nivel más local, lo que es la huerga y el vicio de morir, de vivir, y en qué se han convertido y hacia dónde van los sanfermines. Para mí fue demasiado libertad, yo no sabía eso, pero gracias a las chicas del Centro Huarte, de Elisa Arteta, pues hicimos un taller allí, que verdad, vino Madi, María Castejón, el Orza, que también, y eso fue, la verdad, que un gustazo, porque gracias a ellos me metieron en todo, en contacto con todos los colectivos activistas de allí, y en Cicuta, verdad, y Luña Antitaurina, también Vanessa, de Territorios y Fronteras, del Cinebí, y eso, y ahí, pues fueron produciendo una serie de sinergias y de gente que, en mi idea que era eso, da otra cara de la violencia y un poco de autodefensa feminista cañera, Siana también, lo que escribió Siana y el fanzine de Yo no soy esa, y como lo difícil también, que muchas veces es ser mujer en un mundo de violencia, también machista, que lo hemos vivido, que porque hagas películas así, más punk y sin pelos en la lengua y con otras visiones de la pornografía, pues ya se pueden creer que tú eres una prostituta o que te vendes, y, ¿sabes? Una serie de historias que me hicieron ahí pensar y seguí para adelante y la proyección, pues fue emocionante, la verdad, estaba allí todo el mundo y un poco de miedo porque no, porque siempre cuando haces cosas muy políticamente incorrectas, ¿no?, pero creo que dentro de que hay muchísimo humor y resistencia no hay tampoco una gran falta de respeto y también lo pasé fatal porque yo siempre hago como un gratis common, que lo tuve que quitar, por historias del gobierno navarra además y dos semanas antes, cuando ya había entregado el DCP y todo, tuve que sacar todo el código fuente de los 40 minutos y fueron noches sin dormir, ¿no?, volver y todo a eso, pero por lo demás, muy bien, y encantada. Muchas gracias. Bueno, nosotros tuvimos que recoger el testigo de María y nos dieron el premio la noche donde se proyectó la película de María con una ovación increíble en la sala, la sala llena, todo el mundo riendo, entonces, bueno, lo recibimos con muchas ganas y mucha presión, como, uf, ahora a ver cómo levantamos esto, ¿no?, de María. Mi relación con X Films viene como espectador, tanto como con el punto de vista, yo soy de Pamplona, entonces el festival para mí, como para mucha gente en la ciudad, creo que ha sido una escuela como espectadores, una escuela cultural y política, creo también, de libertad, no tanto en la creación del propio proyecto como en el hecho de estar allí esa semana viendo películas muy libres, creo que es un lujo y una joya para los que somos de Pamplona y quería decirlo porque sé lo que cuesta levantarlo. Y, bueno, entonces, en esa relación del X Films, claro, después de estar de espectador muchos años y de ver casi todos los pitchings de los proyectos con curiosidad por el territorio de Navarra, pues nos tocó a nosotros, ¿no?, y nosotros somos tres, un colectivo de Donosti y Iñaki y yo somos de Pamplona. Entonces, contamos con la ventaja de tener relación con el territorio, pero básicamente también con el gran problema de no caer en un cliché, como de distanciarnos un poquito de esa historia, ¿no? Entonces, bueno, yo también destacaría, por no repetirme mucho, básicamente el tema del encuentro entre los creadores. En nuestro año fue el primer año, creo, donde todos éramos colectivos. Entonces, estaban las chicas de Dos Topos y la casi negra. Entonces, bueno, era una fiesta, estábamos un montón de gente ahí, más todos los directores de las pelis. Entonces, el recuerdo de ese año, más allá de la presión que sí fue, era como volver al cole, meterte en un salita pequeña, te van a juzgar el jurado. Era un poco volver al instituto, casi, en esa sensación. Pero bueno, lo que más recuerdo es ese encuentro de toda la gente y muy interesante también el tema del hecho competitivo, que se queda a vidilla, el hecho de tener un premio de la vidilla y de qué pasa con esos proyectos no realizados. En el caso de Dos Topos, nosotros hicimos muy buena relación con ellas y de hecho, durante ese año donde estábamos haciendo nuestra peli, estuvimos en contacto para hacer la suya también con ellas, como ayudarles de alguna manera a ver si salía el proyecto, porque eran proyectos muy chulos. Entonces, bueno, esas dos cositas y luego destacaría también otro pequeño recuerdo que tengo del día de la proyección de Kiss Films, que fue un encuentro con el jurado joven, que lo recuerdo con bastante cariño porque fue un feedback muy bueno de cómo hemos vivido el proyecto y cómo vivían ellos el festival. Y también surgía un poco la pregunta por su parte de si una de las características de este proyecto es el hecho de ser joven, emergente, de, bueno, en ese criterio de selección de los participantes de Kiss Films me parecía interesante también esa reflexión por su parte y, bueno, y como creo que es parte del germen de Kiss Films pues también lo quería traer. Pues de esto de que hablabais de pelis que se quedan ahí sin hacer, me acuerdo de, no sé si te acuerdas, Aitor, de esta chica de Barcelona de Mercedes Mangrané, Mangrané, que ella no fue seleccionada en Kiss Films pero había cogido un compromiso con un colectivo que estaba en contra de la construcción de una cantera en Silvetti y acabó haciendo la película a pesar de que no estaba en Kiss Films. O sea que también hay estos ejemplos de personas que han cogido ese compromiso y deciden seguir adelante. En mi caso para mí también fue este compromiso el que me hizo como llegar como tranquila a la competición porque de alguna manera antes había decidido que me dieran o no Kiss Films iba a hacer el proyecto porque me había comprometido con la comunidad donde iba a grabar. Entonces, bueno, esto como que de alguna forma me dijo bueno, pues ya no me importaba tanto ganar o no, si ganaba mejor porque tenía dinero si no tenía que buscar recursos de otra manera pero tampoco lo veía que fuera tan difícil porque bueno, al final yo quería hacer una película navarra, soy navarra y bueno, podía acceder a otro tipo de ayudas para realizarla. Y a mí cuando me llegó la invitación de Algar Viño Ortega la verdad me hizo muchísima ilusión pero yo venía de haber hecho un corto y un medio metraje justo como en ese momento y estaba como agotada y no quería hacer más cine en el momento pero a la vez como esta oportunidad de hacerlo. Entonces, ahí fue cuando yo quería justo además me había planteado como el año siguiente pues eso de irme tres meses a algún sitio pues no sé a hacer algún tipo de voluntariado como para desconectar de alguna forma entonces cuando me llegó esta invitación dije bueno me interesa mucho es una oportunidad muy grande y cómo puedo hacer que esas dos cosas que deseo ahora mismo sea como el parar ¿sabes? y a la vez hacer otra peli pero eso cómo puedo encontrarlas y ahí es cuando se me ocurrió pues ir a la comunidad donde yo nací que es la Cabe y ofrecerles bueno pedirles que quería hacer una película sobre el trabajo de pastores de pastoreo con ovejas con un artalde con un rebaño de ovejas y a cambio yo les daba mi mano de obra entonces este fue como el trato al que llegué yo voy a hacer una película voy a estar aquí tres meses y vosotros me dais vuestro tiempo porque vamos a tener que filmar y yo os doy mi trabajo que en realidad eran tres meses tramposos porque era como de lunes a jueves y luego el viernes me volvía a la ciudad porque tenía trabajo que hacer entonces conseguí gracias a esto bueno pues esas dos cosas que quería como por un lado salir de Pamplona y salir de mi ritmo de vida habitual irme al pueblo y trabajar y cuando ayer estaba pensando sobre el recuerdo que más que claro en mi caso todavía es como bastante reciente esto estoy hablando de marzo a junio que estuve estuve allí rodando pues lo que más recuerdo y echo de menos es como las rutinas de la mañana que no tienen que ver con filmar en realidad me estaba acordando que lo que más recuerdo no tiene que ver tanto con con el hecho de hacer cine sino de mi trabajo que era como que nos levantábamos todos los días a las seis y media y teníamos que caminar hasta donde estaban las ovejas y bueno como que recuerdo mucho este camino sin haber desayunado como y meternos en una eso en una rutina hasta las diez y luego ya pues desayunas y sigues con el día y la verdad es que me gustó mucho esa sensación eso que y es como lo que tengo grabado muchas gracias vamos bueno muchísimas gracias a todos porque os habéis sintetizado de manera increíble todo lo que os había pedido que hablarais tenemos unos diez minutos antes del picoteo no sé si hay alguien que que quiera preguntar algo o decir algo más sino bueno yo rescataría muchísimas cosas de las que habéis dicho fundamentalmente la reflexión de Shiana y también esa apelación de Usué y de Vicente hacia su trabajo desde entonces de seguir lo que empezaron pero también de rastrear todos esos proyectos que nos salieron a mí cuando me llamó Garbiñe para escribir el texto en el catálogo lo primero que le dije es quiero ver todos los materiales que tenéis todos los dosieres de todos los proyectos porque me parece estoy totalmente de acuerdo con lo de Shiana que ahí había cosas muy interesantes algunas luego se hicieron que yo recuerdo Elia Urquiza Lois Patiño alguna de esa gente luego incluyó materiales que estaban trabajando pero tantas otras no no sé si Garbiñe o alguien del festival nos podría aclarar si existen esos materiales incluso de la preparación y el trabajo que pusisteis todos vosotros yo desde fuera desde luego me sentía un poco como soy profesor con lo cual no puedo parar de sentirme como un profesor todo el día pero es verdad que por un lado esas sesiones que se viven en el festival yo las vivía muy excitado y muy emocionado por asistir a presentaciones de proyectos que desconocías pero que ibas hablando con algunos de vosotros en función de la cercanía en los bares que otro te contaba que mira este que tal que veías también parte de la obra que habíais hecho antes que era un apoyo para ver hacia dónde podía ir descubrías continuamente cosas pero a la vez también esa sensación como de no de violencia pero así una cierta agresividad para con vosotros de decir es que porque de repente estabais ahí para que os hiciéramos preguntas yo al menos como público por supuesto también el comité y para defenderos y competir entonces eso sí que también está en el ambiente que creo que tiene su lado bueno pero desde luego bueno me interesaría si no es ahora porque tenemos 10 minutos pero si el sector derecho lo ha desarrollado más el sector izquierdo un poco menos pero bueno esa sensación de esos momentos que daría a pie para un poco en la línea de lo que decía Shiana plantearnos cuestiones fundamentales por ejemplo de financiación a los proyectos y en base a una competitividad dentro de un espacio como es un festival por supuesto como eso encaja con vuestras obras y con esa sensación también o con esa generosidad que tenéis todos de entregaros a proyectos que muchas veces pues a lo mejor no salen o no sois los elegidos o hay un problema luego en la financiación o tantas otras cosas no sé si queréis decir algo al respecto o queremos todos irnos al cóctel y entonces ya me callo no sé si Garvin como director del festival quieres decir algo no sé si están anunciados ya los nuevos competidores de X Films todavía no está anunciado está anunciado es público es público es público serán Laida Lerchundi Alberto Grazia y Maider Fernández pues eso seguiremos añadiendo sillas seguiremos peinando canas espero y seguiremos celebrando 10, 20 lo que sea lo que vaya pasando esperemos que X Films siga o podamos ver todos ese seguimiento si no queréis decir algo más no yo a lo mejor más que lo que tú has comentado me ha llamado la atención lo que ha dicho en el sector derecho Aitor al respecto de la generosidad que le pides a la gente que sale en las películas y además en lugares que no conoces y para mí eso me impactó mucho porque de hecho la excusa que yo tenía de hacer una pregunta determinada era porque no me atrevía a preguntarles de su vida yo en realidad quería que me contaran su vida en plan cotilla pero me tuve que inventar una pregunta para no ir a saco y decirles a ver tú eres pastor ¿qué haces? no sé qué a lo mejor es menos interesante pero a mí me interesaba eso y tuve que pensar otra pregunta la del bandolero pero luego me di cuenta que es que da igual les podía contar eso y les podía preguntar eso o cualquier otra cosa y me la contaban y eso en otros rodajes en otros sitios que he estado no ha sido tan fácil no sé quizá venía con la mentalidad ahí en Barcelona que es muy difícil y a los alumnos también les cuesta mucho y llegué allí y vamos no sé es que además sigamos siendo amigos y me invitan amigas y me parece muy interesante eso que te encontraste Aitor de tú ibas con miedo me voy a meter en la vida de alguien y sucedió otra cosa ¿no? Muy bien pues gracias Jorge vamos a ver qué sucede ahora en el cóctel nada más muchas gracias a todos y a todas por venir y podemos seguir hablando ahora pero con algo en la mano y en la boca muchas gracias hasta luego aplausos 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 aplausos